Puedo averiguarlo. No sé cuánto llevaba trabajando para Estrada. Ni siquiera sé su nombre. ¿Cómo es? Quizá tú sí, ya que os conocéis de antes. Ya llevaba la máscara cuando lo conocí. Por lo visto se quemó la cara. Ya, perdona. Los datos que tenemos de entonces son extremadamente confidenciales. Según creo, el director es el único que tiene acceso. Pero la red Kiral ofrece una nueva oportunidad. Al recopilar datos fragmentados de dominio público por todo el país, quizá sea capaz de reunir más piezas del rompecabezas. Ten cuidado, Sam. Nos vigila aquí. Mira, tiene una cicatriz en la cabeza de este personaje.